El Señor es Rey El Señor es mi pastor y Rey El Señor es Rey El Señor es mi pastor y Rey El Señor está en el cielo El Señor está en el mar En la extensión de lo infinito El Señor está en el cielo El Señor está en el mar En la extensión de lo infinito Está en el cielo, está en el mar En la extensión de lo infinito Está en el cielo, está en el mar En la extensión de lo infinito Si yo vacilara, yo no temeré Porque el Señor está conmigo Si yo vacilara, yo no temeré Porque el Señor está conmigo Está en el cielo, está en el mar En la extensión de lo infinito Está en el cielo, está en el mar Está en el mar En la extensión de lo infinito El Señor es Rey El Señor es Rey El Señor es Rey El Señor es Rey El Señor es mi pastor y Rey El Señor es 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 Rey